¡Hola, hola! ¡Vuelve el fútbol y donde haya fútbol! ¡Que se quite el ha bailao! Críanlo o no, pero EASPOR sigue confiando en Paco González y en un servidor. Los partidos de Liga siempre son interesantes. A ver qué nos depara este. Ojalá González que veamos un buen partido. Y qué maravilla estar aquí para contarlo. A ver si hay suerte, ¿eh? Y hoy vemos fútbol de muchos quilates. Si todo sigue como hasta ahora, hoy será difícil que de este estadio vuele algún punto. Pues nueve partidos ganados en los diez partidos que llevan disputados como locales hasta el momento. Han logrado convertir su estadio en un fortín y seguro que estarán motivados para mantenerlo así hasta el final de la temporada. Los de casa van a salir con ese once titular. Hemos analizado la táctica de este equipo y todo apunta a que van a jugar con un 4-5-1, aunque hay algunas variantes. Las más evidentes, los dos mediocampistas que van a jugar como media puntas. Esta será la alineación del equipo visitante. Algunos aficionados van a torcer el morrito cuando se enteren de la formación con la que salen, porque es demasiado defensiva, hombre. Línea de cinco atrás, con tres medios centros por delante y dos delanteros. A ver en qué se traduce en la práctica. Esto acaba de empezar y estamos de enhorabuena porque Paco me ha dicho antes de que comenzara el partido que cree que va a ser aburrido. Ya sabéis, cuando Paco dice algo, todo lo contrario. Fernández. ¡Vaya tiro tan horroroso! ¡Vaya tiro tan horroroso! ¡Vaya tiro tan horroroso! Fernández. Enzo Pérez. Ocasión de peligro. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Madre mía, qué gol! ¡Qué rápido han abierto la lata! Y que lo digas, les han cogido completamente en frío, pero que no se confíen, que queda muchísimo por delante. ¡Vaya tiro tan horroroso! ¡Vaya tiro tan horroroso! La repetición muestra cómo han buscado el hueco a base de tocarla. Y su compañero no se ha puesto nervioso al definir desde tan cerca. ¡Vaya tiro tan horroroso! ¡Vaya tiro tan horroroso! ¡Ahí está el balón otra vez en juego! ¡Y recordemos el marcador! ¡Esto va 1-0, señoras y señores! Álvarez Ojito a esa ocasión Aquí estoy yo y el balón es mío Corta lo que podría haber sido una jugada muy peligrosa Enzo Pérez Enzo Pérez La tocan una, dos, tres y hasta quince veces se vuelven loco No pueden fallar Casi marca su segundo gol Y saque de esquina Un córner de manual Cuidadín, cuidadín que tira a puerta El guardameta ataja el tiro Saca el córner y balón al área Cuidado que quiso hacer De Puyol pero le salió un churro Enzo Pérez Gol, 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 gol Y ahí la tenemos La repetición del tanto que acabamos de ver Gran movimiento del jugador Para enganchar el disparo a escasos metros de la línea de gol Torcero en el marcador y en garrila en el partido Bloquea bien Le dio bien y pudo interceptar Meza Si lo ven tan claro como yo se van a lanzar a la contra Me gusta ese balón en profundidad Gol, 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 gol Todavía están por debajo Pero esto puede darles mucha moral Ojito que pueden conseguir el empate Como dirías tú, Manolo Un remate animalesco ¡Qué potencia! Nada de buscar la rosquita colocada Le ha pegado con todo Y para adentro Interesante jugada en solitario Puede ser peligrosa Da gusto ver cómo la controla Viene desde la banda Buen pase buscando la espalda defensiva Perlaza La van a enchufar Y gol, gol, gol Ponen las tablas en el marcador Menuda reacción Creo que este gol ha pillado a todo el mundo por sorpresa Ni ellos mismos se lo esperaban Su rival estaba dominando el encuentro en todos los aspectos Y parecía que si tenía que marcar a alguien Iban a ser ellos Cuarto gol del partido Dos para cada equipo Empate a dos Fernández Fernández Ahí está creando peligro El árbitro aplica la ley de la ventaja No tenía sentido No tenía sentido parar el juego Qué bien defendió esa acción Presionando para rematar la bola al rival Avila Tocan y tocan y vuelven a tocar Y la vuelven a pedir Balanzado hacia el rival Sus intenciones son claras Casco Mira portería Y chuta Corto no se ha quedado desde luego Ha salido fuera No, de hecho se ha pasado de potencia No, de hecho se ha quedado desde luego Mueven pacientemente el balón Para encontrar el hueco Qué bien la remata el balón Casco Puede haber peligro en esa jugada Enzo Pérez Se está demorando y eso nunca es bueno en ataque Buena subvención de pase Enzo Pérez Probaron suerte pero estaba en su sitio Buena parada Van a tener que forzarse más para marcar Cómo salta la afición Si esto acaba en gol Se viene abajo el estadio Magnífico saque La intenta sacar Pero sigue el peligro Y dispara La podía dejar pasar Ese balón Gol de River Plate Qué gran momento Para los jugadores millonarios Veamos de nuevo el gol en la repetición Estaba claro que no iba a perdonar Desde ahí Encontró la posición perfecta Para el disparo Tres goles para un equipo Y los para otro Sacan de centro Con tres goles Se la pone el espacio Desmarque mal ejecutado Fuera de juego Asegurado Sí, en este caso El problema ha estado en el desmarque Se ha hecho demasiado pronto Sus compañeros le apoyan El rival Recupera la posición Ajito con el contraataque Jugada cortada y balón Para el equipo contrario Beltrán Enzo Pérez Y eso va a puerta Ojo que rebota En la madera Eso tiene que ser Por lo menos Amarilla Mira la cartulina amarilla Nada que objetar Manolo El cuero queda suelto Tras la entrada Enzo Pérez Que viene el chicharra Liendra Gol, 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 gol Y consigue el hat-trick Uno Dos y tres Se llama la pelotita Para casa Nos ponen otra vez el gol El pase al hueco Ha sido perfecto Y el balón acaba entrando Por el palo Del portero Suena el pitido El descanso Y el equipo local Va ganando Vamos Como siempre A lo largo De toda la temporada Todos sabíamos Que este equipo Era una pisoladora Cuando jugaba en casa Pero es que hoy se sale Están ganando por mucho Y si me preguntas Yo creo que todavía Quieren ampliar más La ventaja Tras el descanso Últimos 45 minutos Se acabaron las contemplaciones Hoy va el tiro ¡Qué golazo por favor! Ese disparo rebosaba potencia y precisión Habrá quien le parezca que el portero podía haber hecho algo más Pero era un magnífico disparo Cinco para uno Y dos para otro Hacen un total Si no me fallan Las cuentas De siete golitos ¡Qué espectáculo! Gol Excelente Pasa el espacio Defienden bien Y acaban con la jugada ¡Beltrán! ¡Puede ser gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! Bueno, pues ya nos enseñan otra vez ese tanto El pase es medio gol Y cómo ha finalizado ese mano a mano Yo esperaba algo sutil Pero nada, nada Ha sido a lo bruto Chutazo que no revienta la red de milagro Perlaza 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 Falla el pase y lo recupera el rival. Beltrán. Esto huele a peligro. Vamos a ver cómo acaba el contraataque. Esto puede ser gol. Si no se la quitan, eso era gol. El guardameta la despeja limpiamente lejos de la portería. El resultado podría ser mucho más escandaloso si estuvieran un pelín más acertados. Esta última ha sido clarísima. Intercepta el pase. Y ahí va el disparo. Y el portero la para. Pues sí, van a mover el banquillo. Tenemos cambio. La pone en corto. Se la quita limpiamente. Tendremos saque de banda. Yo creía que iba adentro, pero se lió. Por lo que hemos visto hasta ahora, me parece una de las figuras del encuentro, González. Sí, Manolo. Le han dejado bastante a su aire y eso le ha convertido en un eje fundamental para su equipo en este encuentro. Ha sido determinante en muchas ocasiones de peligro. Le está saliendo una actuación redonda y el gol viene a ratificarlo. El balón cambia de dueño. El balón cambia de dueño. Gol de River Plate. ¡Qué gran momento para los jugadores millonarios! Cuanto más veo la repetición, más me maravilla cómo han podido clavársela con ese tiro. Reflejos ha tenido, pero para evitar tocar la bola, que era justamente lo más difícil. Perlaza pierde el balón y tiene la oportunidad de atacar. ¡Casco! Siguen tocando y tocando y lo hacen de maravilla. ¡Bloque y deshace el peligro! ¡Meza! Garcés. Lucha la pelota y la gana. Fernández. La recupera en el área. Y entra. Gol, 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 gol. ¡Gol, gol, gol! Pues bueno, error del portero y error que se paga caro, señores. Con un gol nada menos. Aquí está la acción repetida. Igual pensaba que la iban a dejar pasar, pero aquí nadie perdona nada. No parece dispuesta a perderla. No parece dispuesta a perderla. Tenía en una ocasión de oro, pero el portero ha hecho gala de sus increíbles reflejos. Es que apenas tenía tiempo para reaccionar, no sé ni cómo lo ha hecho. Saca el córner y balón al área. Saca el córner y balón al área. Magnífica parada del guardameta. Creo que esta semana van a repetir este paradón varias veces en los programas deportivos, Manolo. Aquí está el cambio. Yo lo veía venir. Balón en juego que saca al área. Cuidado que quiso hacer. Depulló el pelo, le salió un churro. Mal disparo que sale excesivamente desviado. ¡Sacará de banda tras esa entrada! ¡Día! El final del partido está cerca y la grava. Está loca con esta nueva victoria del equipo. Han sido muy superiores en todos los aspectos del juego. En ataque y en defensa. En el dominio del medio campo y, cómo no, en el número de goles. Que al final es lo que cuenta. Y el balón no para de rodar. Que pase también medido. Se tiene con comodidad. Cambio de cromos. Se va a producir una sustitución. Pelota en juego, córner en corto. Y se lanza el ataque desde la banda. Se ha colapsado el radar, Paco. No sabe qué hacer. Día. Día. Enzo Pérez. Gol, 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 gol. Pues ahí hay uno que en el cursillo de portero Se saltó la clase de cómo cubrir tu palo O igual es que aprendió por internet Y no se bajó ese tutorial Desde luego la diferencia entre ambos equipos en el abismal Últimos cinco minutos del tiempo reglamentario Enzo Pérez Rojas Qué bien se anticipó y recuperó la pelota ¡Golazo! Mira, mira, eso es como que te roben la cartera Y se fundan tu tarjeta de crédito en menos de un minuto ¡Qué despropósito de gol! Después de ver la desigualdad que hay en este partido Me pregunto cuántos goles más marcará Ya solo queda un minuto para el descuento Le dice que por aquí no recupera la pelota Protege la pelota Se disponen a sacar desde la banda Perlaza El pase no le sale como esperaba Magnífico aguantando la presión y escondiendo el esférico ¡Beltrán! Interesante jugada en solitario Puede ser peligrosa El portero detiene el disparo ¡Córner bien sacado! ¡Y despeja el córner! Termina el encuentro y empieza la fiesta Para celebrar la victoria local Buena actuación la suya Planteado bien el encuentro y ahí está la recompensa Tres puntitos y a seguir Ha jugado a un nivel excepcional Para mí, imparable Partidazo el suyo y victoria para su equipo Esta noche va a dormir como un niño pequeño O se va de fiesta a celebrarlo Haga lo que haga, se lo ha ganado